Hola, buenas a todos. Creo que ya va siendo hora de hacer otra vídeo guía de estas que hacemos de vez en cuando para... La idea detrás de esto es informar más o menos de qué va a ir el canal los próximos días o qué tengo planteado hacer, nuevas series, etc. Bueno, últimamente era nada más que nuevas series porque es lo único que he estado haciendo, básicamente, let's plays y poco más en live stream. Y no había mucho más que anunciar por esa parte. A ver, al principio, voy a quitarme lo rápido de encima porque en realidad no tiene nada que ver con cosas que vamos a hacer en el futuro. Esta semana pasada no ha habido live stream, ni nada, casi, apenas. Esta semana, que ya está bastante avanzada, tampoco va a haber live stream. ¿Cuándo va a ser el siguiente live stream? Vale, va a seguir siendo los sábados como siempre. Este sábado, día 6 de febrero, me he tenido que abrir un blog de notas al lado con la fecha porque nunca me acuerdo. El sábado 8 de febrero vamos a empezar con Crash Bandicoot porque estos últimos semanas han estado pidiendo Crash Bandicoot. No sé, digo, vale, bien, Crash Bandicoot, empezaremos por el primero. No sé si haré los siguientes, seguramente no justo después de Crash Bandicoot, pero no descarto hacer Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3. No veo por qué no, son buenos juegos. Empezar por Crash Bandicoot 1 por seguir un orden, más o menos, o porque sí. 8 de febrero, a las 6 de la tarde, como siempre, como siempre, en la descripción hay un enlace con la cosa esa de la página web que te dice en qué hora es en todo el mundo las cosas. 6 de la tarde, el live stream, como siempre, y en el mismo canal de siempre, twitch.tv.com, también está en la descripción. Prácticamente todo esto que estoy diciendo está en la descripción. Vale, ahora, como estaba diciendo, para quitármelo de encima, no va a haber live stream esta semana, será ya la que viene porque tengo un viaje que no sabía que tenía este fin de semana. Me he enterado ayer y ya está, estoy haciendo el vídeo este cuando puedo, porque como ya digo, tengo muchos problemas de horarios. Ahora mismo, estas dos últimas semanas han sido muy, 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 muy jodidas en plan de tiempo libre y entonces no he podido, no he podido hacer, no he podido hacer mucho. A ver, entonces ahora os explicaré en qué van a consistir las novedades, que no van a ser en realidad muchas ahora mismo. Por ahora, si lo encuentro, vale, esto, más o menos ahora mismo es esto, lo que tengo del capítulo del 52, es el siguiente que toca ya, de Majora's Mask. Es un puto caos, como podréis ver, y aún no está terminado del todo. Me falta añadir dos cosas, con un poco de suerte esta semana estará, pero no voy a prometer cosas de fechas ahora mismo porque la cosa está como está. Ya digo, no voy a entrar en detalle, pero he perdido mi cámara. ¡Hola! Ahí estoy. No voy a entrar en detalle, pero ahora mismo, ya digo, tengo un trabajo que me requiere un tiempo que ahora mismo lo tengo muy justo. Por eso empezamos a hacer los live stream fin de semana y subir los vídeos de live stream durante la semana, para poder intentar compatibilizar hacer series con subir los vídeos luego de lo que hagamos el fin de semana, porque no todo el mundo podrá ver los live streams el fin de semana. Por cierto, una cosa que tengo que decir, por fin ya se están subiendo los live streams... Bueno, por fin, los live streams que se hagan en el canal de Twitch, el canal que utilizo para hacer los live streams, ya van a aparecer en los vídeos antiguos. O sea, creo que hay uno del Mario RPG, de la mitad del juego, y de repente, ¡bumba! Va a estar el último vídeo de Majora's Mask, ¿vale? A partir de ahora se volverán a subir por fin, y eso es bueno. Así que esto viene con lo siguiente. Vale. Voy a dejar de hacer, porque hasta ahora lo que he estado haciendo es, subo, hago un live stream, y antes del siguiente live stream, ¿vale? Un sábado hago un live stream. El siguiente sábado va a haber otro live stream, pero antes de ese sábado, viernes, jueves, martes, incluso puede que el mismo sábado, por la mañana, si no he tenido tiempo, porque como no he tenido tiempo últimamente, se van a subir los vídeos a YouTube. Eso es lo que estaba pasando. Sábado hago un live stream, los días siguientes se suben los vídeos que salgan de ese live stream a YouTube, para que, si alguien quiere ver, si alguien lo está viendo en YouTube, y quiere ver un live stream, que no se pierda nada, ¿vale? Porque es así como lo hemos estado haciendo. Pero no tengo tanto tiempo últimamente para hacer eso. Porque si solamente cortara el vídeo y lo subiera y ya está, pues vale, no tendría mucha excusa ahí. No se tarda tanto en hacer eso. Pero últimamente no he estado queriendo hacer solamente eso, porque solamente eso no me parece que sea una opción tan buena. Me gusta editar algo los vídeos, me gusta que tengan alguna cosa especial, que tenga alguna gracia o algún momento así un poco más, un poco distinto, que no se pueda, más editado básicamente, que no se puede ver eso en el live stream. Y eso me gusta hacerlo en YouTube, para que no sea el vídeo, ya digo, tan un let's play normal, sin absolutamente nada. Así de especial. Qué profesional, estoy haciendo el puto videotutorial, este videotutorial, ya la hostia, la madre que me parió. La videoguía esta, la videoguía esta, guay. Aquí lloviendo con las colas ahí a medio, como si nada. Si no os habéis dado cuenta, estoy haciendo esto en un hueco que tengo. Me tengo que ir dentro de un rato. Así que, así que, lo estoy haciendo como bien estoy pudiendo. Pero bueno, las cosas como son. Ya digo, ahora mismo, en estos días, no estoy teniendo mucho tiempo. Hasta marzo no creo que tenga mucho tiempo para poder editar mucho los vídeos. A lo que iba, lo que estoy queriendo decir, es que, hasta ahora, un sábado se subía un live stream, pero antes estaban todos los vídeos anteriores para que se pudiera meter la gente en los live streams cuando quisieran. Voy a dejar de hacer eso. No puedo prometer ya, no puedo poner fechas. No puedo prometer que antes de X día habrá X vídeo. Es que no voy a poder, sé que no voy a poder, porque el tiempo que tengo es limitado. Entonces, un sábado, a partir de este sábado, 8 de febrero, empezaremos con Crash Bandicoot 1. Y a partir de entonces, cada semana, habrá otro live stream. Pero, es posible, intentaré que no sea así, evidentemente. Pero si no puede ser, no puede ser. Porque, ya digo, prefiero, antes que un vídeo esté bien editado y eso, y que tenga, que sea un poquillo mejor, que no que solo subir los cachos de los vídeos y ya está. Así, a punta pala, ¿vale? Nada más que subir los vídeos sin que tengan ninguna... A ver, habrá algún vídeo que no tenga que editar nada. Pero si tengo que editar algo, poder editar eso. Entonces, lo más probable es que alguna semana, puede que incluso varias, se haga un live stream sin que estén todas las partes anteriores subidas. Como vamos a empezar con Crash Bandicoot, la verdad es que, primero, no creo que tenga que editar muchas cosas. Las cosas como son. Un juego así de plataformas no dan pie a mucha parodia que hacer, la verdad. No sé, es más un juego de habilidad que en un juego con historia. Un juego tiene historia, es más fácil burlarse de la gente y montar ahí alguna película por tu parte. Pero bueno... Es probable, vamos a dejar los puntos claros de una puta vez. Es probable que algún sábado se haga un live stream y no estén todos los vídeos anteriores subidos. Que alguien se pierda un cacho. Pero bueno, si es un juego como en este caso, el Crash Bandicoot no tiene mucha importancia. Si es un juego como Legend of Zelda, el Majora's Mask que hemos hecho hasta ahora, sí que sería más putada para la persona que vaya a ver el live stream y se haya perdido algún cacho que no esté subido en YouTube. Pero como ya digo, ya están. A partir de ahora sí que se van a subir en Twitch automáticamente los live streams anteriores. O sea, los que vayamos haciendo a partir de ahora. Así que lo podéis ver en Twitch. También pondré un enlace a Posta que ponga vídeos anteriores de Twitch. Ahí que sea, creo que es twitch.tv barra mi canal barra Paz Broadcast. Pero bueno, lo pondré en la descripción mejor. O sea que también lo podríais ver ahí, sin editar y sin absolutamente nada, pero también se podría ver ahí, en los live streams enteros anteriores. Así que, como hemos podido solucionar eso, pues por lo menos no va a ser una gran pérdida. Es que ya digo, no quiero ponerme horarios tan estrictos como me está poniendo hasta ahora porque a veces no los voy a poder cumplir. O sea, solo hay tantas horas en el día. Y aunque, pero es que esto YouTube... Sí, ya, pero es que es muy fácil y no sé qué. Y deberías subir aquí vídeos a punta de pala todo en todo absolutamente momento. No es posible. Ya digo, tengo un trabajo y tengo unos horarios que cumplir. Y además que es un trabajo que me requiere a veces echarle horas en mi casa. Las prioridades son las que son. Entonces, yo haré lo que pueda, pero no voy a prometer, como he estado haciendo hasta ahora, prometer que antes del sábado que viene va a haber, ya digo, seis vídeos. Como viene siendo normal. O siete, o cinco, o cuatro. ¿Vale? Vale. Eso por un lado era lo más importante y creo que era lo que decía que era lo que menos tiempo le quería dedicar en este vídeo. porque quería anunciar un par de cosillas y quería pedir vuestra opinión en un par de cosas también. Por un lado. Vale, bueno. Por un lado, eso. Al que le parezca mal, lo siento mucho, pero eso es irrevocable. No puedo hacer nada. Vale, el canal. Aparte de eso que he dicho, de que los vídeos puede que no se suban todos y tal, Crash Bandicoot, ya lo he dicho, 8 de febrero, lo vuelvo a recordar. Para que los 8 de febrero, en la descripción, ahí cuándo empieza, a qué hora y eso, como siempre, en los live streams, en el canal que también está en la descripción. Ahora, aparte, el formato que estamos siguiendo hasta ahora en el canal de, ya digo, sábado live stream y luego los vídeos resultantes se subirán al canal, por ahora lo voy a seguir haciendo, pero quiero cambiar un poco el formato. Bueno, aparte, XCOM, que no lo estoy teniendo en cuenta, también es una serie que no hago en live stream y que también se subirá. La estoy siguiendo grabando. Ya habéis visto que por fin he subido el capítulo 6, que tenía desde hace un montón de tiempo pendiente de subirlo. Vale, quiero cambiar un poco el rumbo del canal, como previsiblemente el no tener que cumplir un horario al subir los vídeos de live streams pasados, en teoría me debería dejar algo más de tiempo libre. En teoría. Estoy mordiendo más de lo que puedo masticar, pero bueno. Quiero empezar a hacer algo nuevo. Que es una cosa que llevo pensando hace algún tiempo. Que es me gustaría no solamente hacer les plays porque al fin y al cabo el les play no es una cosa tan apasionante. No es no es nada especial. Es un poco lo mismo, ¿no? Digamos que que hay en todas partes. No sé, no no quiero ser tan jodidamente hipster, pero bueno, ¿qué cojones? Desde hace algún tiempo quería viniendo a ver si podía prepararme y es una cosa que ya digo, hasta marzo me parece que los horarios los voy a tener un poco jodidos. Así que no esperéis nada inmediatamente. Pero a partir de marzo debería tener los horarios bastante, bastante más flexibles y más tiempo libre que es por favor lo que ya espero que ocurra porque llevo llevo unas semanas de locura total. Quiero empezar a ver si puedo hacer análisis de estos parodias, análisis de videojuegos humorísticos, digamos. No el típico análisis pues los gráficos está bien en esto la jugabilidad está bien pero podía mejorar en este punto le doy un 8. No, o sea, análisis un poco parodia. No sé si ahora mismo sabéis a lo que me estoy refiriendo. Es una cosa que aún se sigue haciendo pero ya no tanto. No sé si habéis visto a alguien o sabéis cuando me refiero a Angry Video Gamer aunque en realidad no es una de las más del formato a lo mejor que vaya a seguir y ese estilo. Vamos, los análisis pero un poco más humorísticos, un poco más editaos, mostrar las partes divertidas del juego pero a la vez decir que cuáles son los pros y los contras pero no solo centrarme en qué tiene de bueno el juego la historia es buena no es buena no cosas tan específicas dar una idea general y ver a ver qué se le puede retorcer un poco al juego para hacerlo así un poquillo ahí curioso pero bueno ya digo eso ahora mismo es una idea hasta ya digo marzo yo dudo que ni siquiera pueda plantearme tener tiempo para hacer eso pero es una cosa que me gustaría hacer entonces mientras tanto quiero la idea es que quiero seguir haciendo los let's play que estoy haciendo los sábados y algún otro let's play que quiera hacer como por ejemplo el de xcom le estoy dando golpes al micrófono lo siento si se ha oído eso aparte y y luego quiero ver si puedo hacer eso que ya digo saldrá uno cada x tiempo y aparte evidentemente si es un análisis lo mínimo es que me haya pasado el juego en los live streams probablemente lo que haga es cuando vaya a pasar esos juegos que vaya a hacer luego en análisis probablemente haga ese juego en live stream pero va a ser un live stream un poco más serio un poco más intentar yo darme cuenta de cómo va el juego y todo eso hacer eso en live stream no en ningún día específico lo avisaría por twitter o por algún sitio si os habéis suscrito al canal de twitch o darle a seguir no sé si pone suscribirse o seguir en twitch la verdad os mandará un correo electrónico cuando esté emitiendo así que si lo pilláis el live stream pues guay y hacer eso en live stream los los vídeos que saque bueno los live streams que haga de yo pasándome el juego analizándolo un poco viendo a ver qué partes pueden ser interesantes qué partes no pueden ser interesantes y eso a lo mejor hacer en el live stream pero eso ya digo lo anunciaré más adelante me estoy medio arrepintiendo de haberlo dicho prácticamente siquiera es una cosa que a lo mejor podéis esperar en el futuro pero pero ya digo ahora mismo en este momento aún queda aún queda para poder hacer eso por ahora va a seguir todo más o menos como siempre la única diferencia es que hasta puede salir un live stream los live stream van a ser todos los sábados pero a lo mejor no van a estar todos los vídeos anteriores del live stream anterior en youtube por falta de tiempo y no hay absolutamente nada que pueda hacer ¿vale? porque menos horas no puedo dormir en el día eso ya lo he comprobado y entonces prefiero tomármelo un poco más relajado para para poderlo hacer un poquillo mejor que no tener que andar atropellado y en ese orden de cosas el vídeo siguiente de más horas más está en camino llegará algún día de estos y el y el próximo live stream no va a poder ser esta semana porque tengo un viaje será el 8 de febrero craft bandicoot eso creo que no puedo repetir más los puntos espero haberlo dejado claro me lía un poco haciendo el vídeo este pero bueno que se le va a hacer nos vemos el 8 de febrero venga hasta luego